Hay momentos en los que pienso en los días que era más joven y siento un profundo dolor y al mismo tiempo una gran alegría. La realidad de mi vida es que soy una de las ovejas perdidas que Jesús vino a buscar. Crecí en una familia muy desastrosa con un padre que no se daba cuenta de su propio valor y de su identidad en Cristo y que estaba gravemente probado. Como resultado de su sufrimiento, hirió a los demás. Una de mis fugas de la vida doméstica fue la iglesia. Siempre me pareció que era mi hogar lejos de casa. He crecido según diversas traiciones cristianas, pero siempre he tenido en el alma el deseo de algo más. Quería que ese encuentro con Jesús que todos a mi alrededor tenían, pero yo aún no había experimentado. No entendía que todo ese tiempo Él estaba ahí a mi lado. Cerca de la graduación de la escuela secundaria, mis padres vivieron un divorcio horrible y mi mundo salió de control. Me hundí en la depresión, luché contra la autolesión, me hice adicto a las drogas y decidí terminar con mi vida. Dejé que el dolor me llevara a abrazar mis dedos egoístas. Todo lo que conocía había desaparecido y no tenía ningún sentido de orientación. Mi cabeza estaba en un lugar tan oscuro debido a todo el dolor y buscaba una razón para vivir. El Señor escuchó mi grito desde el abismo y me envió el regalo más hermoso, una persona que finalmente se convirtió en mi esposa. Una vez que conocí a mi esposa, encontré una razón para vivir y el deseo de aumentar mi fe. Quería la misma pasión que ella tenía por Jesús, pero luchando con los fantasmas de mi pasado siempre me parecía inalcanzable. Después de salir un poco, nos separamos por un tiempo y me encontré con una decisión de tomar. Podía permitir que Jesús tomara el control completo de mi vida o volviera a caer en mis viejos hábitos. Por su gracia, perseveré siendo aprendiz en una tienda de tatuajes. Conocí el dolor de los olvidados de la sociedad y allí vi realmente a Jesús por lo que era. Después de la una larga recuperación, mi esposa y yo volvimos a estar juntos y nos casamos. Nos esforzamos mucho en nuestra iglesia y se encomendó transmitir la fe a los estudiantes, pero me di cuenta de que no entendía su plenitud. Comencé a investigar sobre la iglesia primitiva, tanto en recursos bíblicos como históricos. En resumen, fue el mensaje de Juan 6, Jesús en la Eucaristía, quien me llevó a casa en la plena comunión con la iglesia católica. Reflexionando, comprendí que la herida paterna que tuve me causó una crisis de identidad, pero después de abrazar la personalidad que el Padre Celestial me dio, las heridas finalmente comenzaron a sanar. La unión completa con Jesús en la Eucaristía es lo que ha sanado mi alma.